Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones. Mario, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espiritual Love. Muchísimas gracias por ser el signo más visto, por siempre darnos cariño, por compartir, por decirnos de dónde nos ves. Gracias, gracias, gracias por darle like al video y muchísimas gracias por siempre estar presente con tu energía. Vamos a hacer una lectura especial de parte de nuestro amado Arcángel Miguel para ti. Muchísimas bendiciones. Si eres nuevo en nuestro canal, por favor síguenos. Por favor, también comparte y dale un me gusta y comenta. También síguenos en nuestro canal espiritual, Vitian Espíritu Otaro, donde impartimos mensajes colectivos para la comunidad espiritual de parte de los ángeles y arcángeles. Sin más preámbulos, vamos a ver qué te tiene el Arcángel Miguel. Cuando estaba meditando acerca de tu signo, me estaba mostrando estas energías de transformación. Me dice transformación en amor como algún tipo de verdad o declaración que te va a hacer sentir fuerte y soltar una carga. Me parece curioso que me haya puesto la transformación y la carga de esquina a esquina. Y es como algún tipo de transición que has estado viviendo tú, donde las cosas van a ser diferentes y van a guiar hacia felicidad para ti, para alguno de ustedes, curación familiar, donde había como tristeza, no se sabía en qué pie estaba parado. También puede ser que tu pareja estaba triste y tú querías ayudarle o pasó algo en la familia, una pérdida, y tú sobrepasas esa situación. Ahora ves las cosas más claras, con más luz, me dicen. Ves las cosas con más luz, o sea, aclaran muchas cosas en tu vida. Es como un peldaño para levantarte. Claro está, Sagitario, todos nosotros tenemos diferentes energías y todos vamos en facetas distintas energéticamente. Hay unos detrás de otros. Lo bueno es que cuando llegues a una situación donde te sientas atascado, donde te sientas que no puedes más, donde ha habido mucha traición, donde no entiendes qué pasa, va a haber un desenvolvimiento en luz y en verdad. Reclámalo con nuestro amado Arcángel Miguel. Sagitario. Energías de algún tipo de unión, lo cual me va con el amor. Encontrar paz, lo cual me va con la verdad, o vivir tu verdad. Tu corazón, tu chacra de tu corazón que se abra. Parece que algunos de ustedes tienen chacra de corazón un poco cerrado por tantas vicisitudes que han vivido. Algunos de ustedes tuvieron como familias que te dieron la espalda y eso, y mucha decepción. Te piden que confíes, que avances. Va a haber una base firme o un hogar firme. Esto te trata como de una situación familiar. O puede ser que tú vas a encontrar a esa persona con quien vas a estar firme. Te veo que te has sentido muy solo. Y me dicen, estás manifestando amor y nueva vitalidad de vida. Muy interesante energía. Muchos cambios. El Arcángel quiere aclarar las energías. Energías familiares. Veo que aquí estás tú. Veo que va a haber más estabilidad para ti. Y se va a trabajar en el área de la familia. Puede ser que algunos de ustedes tenían decadencia financiera o tuvieron una pérdida que te trajo problemas en la familia. Si alguien está saliendo de un trabajo o salieron de un trabajo y está pidiendo una pensión, puede ser que hayas tenido mucho tiempo esperando una pensión o esperando un retiro. Parece que te va a llegar. Viene como esa mano con dinero. Me dice hasta, hasta, me dice por tu vida. Parece que hasta que tu vida llegue a fin, te van a pagar. En el amor, veo que las cosas iban lentas. La comunicación era un poco defensiva. También puede ser que vayas a conocer una persona y tengas más de un año soltero y la vas a conocer en los medios sociales o en algo que tiene que ver con distancia. Yo veo que si había cargas en el área del amor para ti, las cargas se terminan. Esto es un 10 de bastones. Lo que indica que ya llegaste a donde ibas o ya llegabas. Esta historia es de una persona que lleva esas cargas, es carga de madera y le van a pagar por ella. Es como ya llegué a donde iba. Ya lo llevaba al hombro y estaba cansado, pero no se dio por vencido. Y así estás tú. Me dicen que tú vas a resolver. La verdad que viene a ti es como lo que estaba agobiándote, algo negativo, algo ofensivo, alguna maldad que te hicieron, competencia con otros, personas malas. Si te estaba mandando malas vibras, como que sale a la luz y se libera. Te vas a sentir más fuerte. Porque vas a sentirte más estable. Vas a sentirte que puedes dominar. Escucho controlando la farándula, no sé por qué. Parece que hay alguien que le van a contar un chisme. Veo que vas a tener una disculpa o una expresión de amor o más estabilidad. Que hay una energía paterna también que puede ser que te esté ayudando desde el más allá. Pero también si estás lidiando con el papá de tus hijos, va a haber algún tipo de conversación. La transformación te lleva a un nuevo comienzo. Y veo que vas a estar estable. Feliz 11-11. Estas cargas que dejas ir. Estas cargas que dejas ir. El arcángel quiere mostrártela por alguna razón. Es cargas en el hogar o en las finanzas o vas a encontrar la casa donde vas a vivir o tu familia se restaura. Dicen que eres estrés, ansiedad. Esperabas por mucho tiempo. Algunos de ustedes tienen años, de 7 a 10 años, esperando que las cosas cambiaran. Y veo como una transición en tu vida. Se va la carga. Puede ser una carga económica también. O cómo voy a pagar o dónde vamos a vivir. Cosas como esas o puede ser los problemas que había contigo y tu familia que se van a restaurar. El amor. Me gusta esto. Porque el amor está aclarado. El amor. Pareja. Alma gemela. Si aquí estás tú. Y aquí está el ángel Gabriel. Y vas a ser como un sueño hecho realidad. Esto viene directamente hacia ti. La felicidad. Vas a poder tomar una decisión o viene una oferta importante. O puede ser que vayas a conocer a una persona estable. O tu negocio emprenda. Viene felicidad hacia ti. Puede ser la posibilidad de algo que no soltaste, que no te rendiste. Y viene hacia ti la estabilidad. Seguridad. La paz que viene a ti. Es poder avanzar. Esto puede ser en un matrimonio. Avanzar espiritualmente. Es poder sentirte más tú. El ver que las cosas pueden progresar. Implementar lo aprendido también. Alguno de ustedes se va a graduar de la universidad. O puede ser que un hijo tuyo vaya a tener una beca o algo así. Aquí veo que tu corazón estaba un poco cerrado. Con deseos de irte, de largarte, de avanzar, de sentir que nada va a salir bien. Siempre me engañan. Y aquí viene un triunfo que te ayuda a abrir tu corazón. Una propuesta. Amor aceptado. Puede ser una disculpa que alguien te da. O el cambio que alguien implementa. Y tú ves cambios reales. Te piden que confíes. La confianza es la fe. Un acto de fe. Empezar de cero. Borrar una cuenta nueva. O empezar una relación nueva para alguno de ustedes. Es como el final de una etapa dolorosa. Le das la espalda al dolor. Con el diez de espadas. Esto es mucho dolor que dejas detrás. El estar a la defensiva. Y tener claridad. Y esta claridad viene de Dios. Y esta claridad viene del arcángel Miguel también. La base firme que vas a tener tú. Muy interesante que el arcángel está implementando la visualización de la lectura de esta forma. La base firme viene de ti. De tu vitalidad. De lo que nos sirve se va. En lo que se va es el engaño. La mentira. O el sentir que algo está en tus espaldas. O el sentirte inseguro. El pleito. El problema. El sentimiento de abandono. Veo muchos cincos aquí. Puede ser que tú hayas estado trabajando con cambios internos. Y veo que tú vas a seguir la intuición. La nueva vitalidad que viene para ti, Sagitario. Ser tú. Otra vez. Mucha energía de ser tú mismo. Mucha energía de salir de tristeza. Puede ser que algunos de ustedes se lamentan mucho del pasado. Y como que vas a avanzar de eso. Estás manifestando. Dejar de esperar. Estabilidad para ti y para tus hijos. Algunos de ustedes. Ser más fuerte. Salud. Abandonar la resistencia. Un alma gemela. El tener opciones. Salir de la confusión emocional. Que una decisión sea tomada. El no sentirte inestable. La fortuna viene a ti. Por manifestación. ¿Por qué te sientes solo? Me dice el arcángel. Por todo el sentimiento de abandono que has estado dejando durante este proceso. Esto puede ser de años que has estado viviendo esto. Veo que hay personas. Puede ser si tiene parejas. Le pone más atención a las amistades y familia que a ti. Te faltaba amor propio. O te faltaba esa oferta de amor. O te faltaba esa pareja que viene en camino para alguno de ustedes. Sentías que melancolía. Este amor abundante que viene hacia Sagitario. Esto es floreciente, abundante. Puede ser abundancia económica. Sentirte independiente. Sentir que puedes recibir buenas noticias. Avanzar hacia la paz. El sol brilla para ti. Muy interesante. El arcángel dice, lo podemos dejar ahí. Veo que alguien te va a pedir perdón. Veo que alguno de ustedes ha tenido como altos y bajos emocionales o un mal día. Vas a estar viendo mucho el número 444. Vas a estar como enlazándote en energía de encontrar tu poder. Recuerda que los ángeles están contigo. Veo que alguno de ustedes va a hacer un viaje y van a estar a salvo. Va a irle bien. Me dicen que alguien te va a felicitar porque vas a tener un logro. Tiene lealtad o alguien va a probar tu lealtad hacia ti. O alguno de ustedes tiene una persona que va a pedirte como que sea su pareja. Y esta persona va a ser real. Veo más cooperación, más integración. Alguno de ustedes hay una persona a tus espaldas planeando cosas y me dicen que va a ser eliminada. Veo que puede ser alguien que quiere algo nuevo o quiere algo que tú tienes. Veo que tú vas a tener un nuevo comienzo. Hay alguien como que quiere provocar desgracia. O una persona que parece que perdió su casa por un incendio va a recibir como una cooperación, ayuda o un seguro. Veo que hay una reunión de amor que viene hacia ti. No pierdas las esperanzas. Si tienes un familiar enfermo, yo veo que vas a recibir noticias. Hay una situación donde hay una persona que piensa mucho en lo que tienes tú y como que quisiera tenerlo. Yo veo como que nadie puede quitarte lo que es tuyo. Alguno de ustedes tiene hijos. Veo transformación emocional. Veo que si hay alguien enfermo, vas a recibir noticias. Alguno de ustedes ha estado alineando con energía de gente charlatana. Me dicen, hay una nueva aventura. Vas por lo que quieres. Dejas detrás como cosas que no van. Lo que no va se elimina. Va a haber una fundación más firme. Me dicen que se elimina esta energía. Secretos, mentiras, sentimiento de abandono, sentir como que personas te atacan o eso. Aquí veo energías de sentirte con más poder. Mucha energía de sol, lo que indica que vas a encontrar luz. Pero también que muchas cosas salen a la luz o se aclaran. Y esto va a ayudarte a transformarte. Aquí veo como que tú vas a estar siempre más fuerte. Algunos se sienten como que nadie te apoya. Que estás solamente tú para ti. Me dicen, no, te apoyan tus ancestros. Te apoyan los arcángeles. Te apoyan mucha gente más de lo que crees. Que veo que hay como limpieza. Alguno de ustedes está curando sus energías, limpiando sus energías, vibrando más alto. Veo energías de más romance o estás atrayendo cosas buenas, destinadas. Amor. Mucha energía de amor y restitución. O de formar algo sólido. Veo que alguno de ustedes está como reparando su corazón. Está muy herido. Saliendo de energías tristes. Puede ser que tú ocultes sus emociones porque no quieres como que nadie sepa cómo te sientes. Aquí veo que tú resurges como el ave fénix. Tú sorprendes como un grupo de personas con algún tipo de éxito, cambio que haces o cambio que da tu vida. Te veo aceptando las cosas que Dios te brinda. Y te veo como que te aceptas a ti mismo. Veo que vas a recibir inspiración divina. Préstale mucha atención a tus sueños. Tienes energías de alquimista, lo cual no me sorprende. Sagitario tiene el poder de maniobrar energías y más energías espirituales. Veo que tu dinero va a aumentar. Claro, si estás trabajando, si tienes ideas de cosas que quieres hacer, si tienes proyectos, o si estás estudiando algo y pides al arcángel que te lo bendiga y cosas como esas. Veo que tu dinero va a aumentar. Te veo muy creativo y sales como de una mentalidad de víctima de una situación o algo que te hacía sentir incómodo. Aquí veo como que reconstruyes tu vida. Hay alguien que va a reconstruir su familia. Te sientes perdido, te has sentido muy perdido últimamente, pero viene un nuevo comienzo. Otra vez me dan como esa energía de un cambio de ciclo, del sol. Veo que ese cambio viene, aunque te sientes como que estás empujando el mundo o contra viento y marea. Vienen cosas por las cuales agradecer y viene como pureza a tu vida. Me gusta mucho la transición por la que vas porque me dicen que puedes contar una historia de lo que te ha pasado. Hay muchas cosas que van a empezar como a crecer en ti y como que tienes que creer mucho en tu magia, en tu cautividad, como lo cautivador que eres. Es posible que sientas que hay muchas cosas que se te han ido de las manos, pero te van a liberar. Tú vas a poder sentirte como mejor. También veo que estás más en contacto con la tierra. Puede ser que sea bueno que tengas una planta. Me dicen que se limpia el aura, se limpia tu entorno. Y veo que dejas ir como algún tipo de problema. Tienes energías espirituales y energías del más allá cuidándote, curándote, ayudándote. Mucha energía espiritual. Veo que te van a sacar de una confusión para un nuevo comienzo. Viene un mensaje importante como algo que vas a guardar contigo. Y me dicen que es como una gran aclaración, una gran notificación. Puede ser un contrato. También puede ser una situación donde tú te vas a sentir como mejor económicamente o más inspirado. Una visión. O vas a sentir, por fin recojo los frutos de mi trabajo. O por fin veo como el valor que me dan. Veo que hay transformaciones que vas a aceptar o cosas que no van que vas a dejar ir. Y una de ellas que vas a dejar ir es el caos y el conflicto. Puede ser que alguien te esté provocando y tú lo vayas a ignorar. Me dicen que te curas de tu corazón herido. Va a haber en eso un crecimiento personal muy importante. En mucha compañía o mucho más integración contigo y tu pareja. O conocer a esa persona donde realmente es como un regalo espiritual para avance. Me dicen que te tenían pisado. Ahora te liberas. Puede ser que cobres un dinero importante. Alguno de ustedes está planeando un viaje. Veo que le va a ir bien o te sale algo que tiene que ver con viajes. Veo que hay como un conocer a una persona que es parte de tu vida pasada. Te vas como a dar cuenta. Veo que hay como liberación para ti. Veo que vas a estar enfocado en trabajo. Alguno de ustedes va a estar lidiando con una persona rubia. Veo que si tienes una hija jovencita que te ha dado problemas, vas a resolver ese problema. Tu intuición te va a guiar bastante. También te veo con mucha ayuda. Me dicen, mantén la fe, Sagitario. Por favor, mantén la fe. Alguno de ustedes quisiera corregir algo que hicieron que sienten como que no estaba bien. Me dicen, aprendiste de ello. Esto te da iluminación. Aquí veo que alguno de ustedes ha esperado cinco años por algún tipo de bendición financiera. Por fin va a tocar a tu puerta. Sagitario, el Arcángel Miguel quiere que sepas que tú vas a tener como ayuda de parte de gente que te quiere. También vas a tener como un periodo de luna de miel. Lo que indica puede ser construir o reconstruir tu familia o hacer una familia con alguien. Alguno de ustedes está como muy con el corazón roto y no pueden ver más allá de su dolor ahora mismo. Y me dicen, te vamos a dar la llave para que veas más allá. Es posible que estés recordando o viendo una comunicación o una conversación una y otra vez. Y me dicen, suelta, que las cosas se resuelven. Aquí veo que hay una persona que es oficial para ti o alguien que solo te quiere a ti. Te veo como trabajando y te veo recibiendo un mensaje importante. Este mensaje es como de aclaración. Para otros, ustedes van a recibir como una situación como legal. Puede ser que alguien haya estado deprimido y tú le hayas notado distante. Esta persona va a hablar contigo. Aquí veo como una transformación en algo que tiene que ver con una unión. Y me dicen que la estabilidad va a llegar. Vas a tener cosas que van a empezar a revelarse a ti. Esto va a provocar cambios. Aquí veo que te vas a sentir afortunado. Mucha energía de ser tú. Mucha energía de ir por lo que quieres. Mucha energía de determinación. ¿Qué bendición viene hacia el Sagitario? Claridad. Decisiones importantes. Cosas legales también. Unión familiar o estabilidad en la familia. ¿Qué necesitas, Sagitario, saber en este momento? No te estreses. Viene una aclaración para algo. O puede ser que llegue un papel que te quite de un estrés. Me dicen que tú hay algo que estás esperando hace mucho tiempo. Que lo vas a recibir. Que tiene que ver con éxito o una aprobación. Esto puede ser. Escucho la visa. La visa. En el área del amor y la armonía. Veo como que sales de esta tristeza. Hay como una tristeza que tienes. Puede ser que estés triste, melancólico. Y me dicen que hay una decisión que te va a alegrar mucho. Y viene hacia ti. Si Sagitario tiene pareja formal y ha tenido problemas. Ha habido resistencia. Puede ser discusiones o malos entendidos. Cosas que te han hecho sentir triste. O tú sientes que hay algo oculto. Me dicen que se termina. Y va como a tener una oferta. Puede ser que hayas estado esperando por años. Que ya se termine un problema. Me dicen que vienen cambios. ¿Qué cambios son esos? Una sorpresa. O cambios sorprendentes. O algo se termina. Y veo como celebración. Lo que indica que no es la relación que termina. Porque esto es celebración. Unión, boda, matrimonio. Casa. Puede ser que vendan una casa y compren otra. O se termina el problema. O pase algo sorprendente. Donde tú tienes un ofrecimiento. O empiezan como borrón y cuenta nueva. O algo así. Si eran problemas económicos. Parece que van a tener más dinero. ¿Qué más necesitas Sagitario saber? Aquí hay mucha energía tuya. Y mucha energía de encontrar tu balance. Y recibir cariño. Y mucha energía de fortuna. Bastante, bastante fuerte. Tú tienes la rueda de la fortuna tres veces. Y esto representa Júpiter y te representa a ti. Representa también que las cosas van a ir mejor. Como destino ya está contigo. Aquí veo que en tu enfoque profesional va a ser visto. Puede ser que alguno de ustedes haya tenido una crisis o perdido su trabajo y viene como una iluminación. Si tenías una crisis personal. Porque yo veo como que hay algo que colapsa. Y tú te reparas. Y me dicen, tú vienes con una dirección nueva. Viene información importante. Tienes que creer en ti. Y tienes un sí en éxito. Me dicen, la oportunidad es tuya. Aquí está como una situación donde había desconfianza entre tú y alguien más. Y esta persona se va a ganar tu confianza. Veo también que si conoces a alguien nuevo, va a ser alguien que se va a ganar tu confianza. Yo veo como que si te culpas de algo o algo así, parece como que tienes que soltar. Pídele ayuda al arcángel Miguel. Él quiere ayudarte. Veo que alguien se va a expresar emocionalmente hacia ti. Veo que te van a hacer una propuesta y aparentemente es un sí. Has tenido mucha tolerancia. Perdona a tu niño interno. Porque a veces como cosas que suceden y los errores que uno comete, uno se presiona mucho. Y veo mucha presión interna en ti, Sagitario. Me dicen que va a haber respeto. O hay alguien que te respeta, pero hay confusión en la situación. Aquí veo como que alguno de ustedes ha llorado demasiado. También puede ser que tú le des un consejo a una amistad que está triste o una amistad te dé un consejo a ti. Veo que viene balanza para ti. Y me dicen que hay alguien que va a ser rechazado. Si hay alguien en medio de tu situación, esta persona va a ser rechazada. Y veo como que hay situaciones para alguno de ustedes donde hubo un colapso que van a rehacer su vida. Los que van a conocer a alguien nuevo, esto va a ser como una gran vida diferente. Hay personas como que no te entienden y viceversa. O puede ser que alguien quiera tratar de entenderte. Y veo que si ha habido distancia entre tú y tu persona, esta persona quiere estar contigo. Veo que quiere darte un beso. Vas a tomar el control de tu vida, Sagitario. Las cosas van a empezar a florecer y tú vas a dejar las flores marchitadas detrás. No sé por qué veo flores marchitadas. Puede ser que alguno de ustedes tiene flores en su casa y ya se está marchitando. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias por ser el signo número uno que siempre ve nuestro canal. Yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y síguenos. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like y activa las notificaciones. ¡Gracias!